Vamos a comprobar de una vez por todas que esta historia puede ser del interés de todos. Si revisamos la trayectoria de los Emiratos Árabes Unidos, nos podemos dar cuenta de que es una selección que no suele pasar de la media tabla en el continente asiático. Es un equipo que ha luchado contra todo y contra todos para impulsar su fútbol. Sin embargo, muchas selecciones de este vuelo no son capaces de mantener un proceso a largo plazo, por lo que varias generaciones se han perdido en el camino. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 eran una excelente oportunidad para que los Emiratos Árabes Unidos pudieran darle un valor añadido a su fútbol. Era la catapulta perfecta para pasar al siguiente nivel, pero todo terminó muy mal. En este video vamos a recordar la campaña de esta selección árabe rumbo a Qatar 2022. Ser una de las selecciones más fuertes de Medio Oriente conlleva una enorme responsabilidad que tiene que ser manejada con madurez. A lo largo de los años, los Emiratos Árabes Unidos han intentado cimentar una enormidad de costosos proyectos deportivos que le permitieran instalarse dentro de la élite asiática. Si revisamos todo el historial nos podremos dar cuenta de que los resultados han sido bastante pobres en general. Ni siquiera los destellos de los noventas compensan la evidente falta de roce y de nivel de esta selección. La Copa Asiática ha sido el torneo en donde los Emiratos Árabes Unidos han intentado mostrar su mejor versión al conseguir llegar a las instancias finales en cuatro oportunidades, pero regresaron con las manos vacías. Esto es sumamente preocupante por el simple hecho de tratarse de un país que tiene los recursos de sobra para potenciar el deporte y para ofrecerle todas las facilidades del mundo a sus deportistas para poder sobresalir en el plan internacional. La gran antesala de cara a las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 es la Copa Asiática de 2019 celebrada justamente en los Emiratos Árabes Unidos. Los locales estaban obligados a dejar una buena impresión en su propio torneo. Era el escaparate perfecto para un fútbol completamente financiado por personas de muchísimo poder e influencia. Los flamantes locales fueron emparejados en el grupo A junto con las escuadras de la India, Bahrein y Tailandia. Era el momento de demostrar de que todos los millones invertidos en el fútbol árabe podían dar resultados aceptables. El arranque de los Emiratos Árabes Unidos fue una completa aberración tomando en cuenta el nivel que mostró en el encuentro inaugural. Un empate de 1-1 frente a Bahrein realmente no sorprendió a nadie, puesto que muchos sabían el ambivalente nivel de los locales. Sin embargo, las cosas empezaron a tener un matiz diferente que a la postre sorprendió a varios. En la lujosa ciudad de Abu Dhabi, los árabes tuvieron momentos de lucidez frente a una escuadra que supo poner resistencia como la India. Un 2-0 final pudo calmar un poco las preocupaciones de los hinchas. Después de todo debían cerrar con un rival bastante accesible en el papel. Sin embargo, las intermitencias y las inconsistencias volvieron a ser el cuco de los árabes, ya que un empate un tanto frente a los tailandeses puso una vez más al descubierto de que los Emiratíes no son fuertes en general y que tal es su regularidad de nivel que dejan escapar puntos de forma inaudita. De todas maneras, poco y nada preocupa al colectivo popular, puesto que se pudo conseguir el pase a la ronda de los octavos de final, al quedarse con el liderato de la tabla. En este sentido, la tarea se cumplió. En la ronda de los octavos de final, los árabes se midieron frente a una escuadra kirguiza que había dejado anonadado a todo el mundo. Las cosas, de forma increíble e insólita, se tuvieron que decidir en el transcurso de los tiempos extra. Un 3-2 agónico y lleno de emociones clasificó a los Emiratos Árabes a la siguiente ronda. En los cuartos de final, los locales se enfrentaron a un rival de ribetes mucho mayores como lo es Australia. La confianza estaba a tope con aquella selección que estaba sacando a relucir cosas muy interesantes, a pesar de las notorias dificultades. Una victoria histórica de 1-0 le abrió la posibilidad a los Emiratos Árabes Unidos de consagrarse en frente de toda su gente. Sin embargo, todo lo que sube en algún momento tiene que bajar, y Qatar llegó para arruinar la fiesta. Una derrota demoledora y categórica de 4-0 le puso fin a una historia que pudo haber terminado mejor. Los locales fueron completamente superados por la futura sede mundialista. Sin embargo, la actuación de los Emiratos Árabes dejó excelentes sensaciones de cara a las eliminatorias a la Copa del Mundo de 2022. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron para los Emiratos Árabes Unidos en el mes de septiembre del 2019. Las quinielas posicionaban a los árabes como claros favoritos para llegar a la ronda final de clasificación. Después de todo, enfrentar a las escuadras de Vietnam, Malasia, Tailandia e Indonesia no debían suponer un reto mayúsculo para los semifinalistas de la Copa Asiática. El arranque de los árabes en las eliminatorias fue bastante bueno y que pudo darle a su gente la tranquilidad de que este iba a ser un proceso sencillo de superar. Una victoria de 2-1 a domicilio sobre Malasia puso a los Emiratos Árabes en la zona de clasificación. En la ciudad de Dubai, los Emiratos Árabes demostraron su prioridad futbolística de principio a fin. Al humillar a Indonesia con una goleada de antología, las cosas estaban marchando según lo planificado. Al humillar a Indonesia con una goleada de antología, las cosas estaban marchando según lo planificado. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos no tardaron demasiado en demostrarle una vez más a Asia lo pecho fríos que son. Una derrota de 2-1 a manos tailandesas comprometió de forma innecesaria la clasificación a la siguiente ronda. A esas alturas se puede esperar cualquier cosa. En la ciudad de Hanoi, los árabes sufrieron una de las derrotas más inverosímiles de las eliminatorias, tomando en cuenta el nivel de rival. Sin duda alguna, aquí las cosas empezaron a ponerse cuesta arriba. En casa a los árabes pudieron reponerse completamente de las pesadillas provocadas por la derrota a manos vietnamitas. Una goleada de 4-0 sobre Malasia prácticamente puso a los Emiratos Árabes Unidos en la siguiente ronda de clasificación. Solamente bastaba con no perder para concretar el objetivo. ¡Suscríbete al canal! Manteniendo el pie sobre el acelerador, la planadora árabe nuevamente hizo de las suyas al derrotar con clara contundencia a los tailandeses por 3-1. Este resultado sentó de maravilla a un equipo que venía de perder dos partidos al hilo. ¡Suscríbete al canal! Con la clasificación asegurada, a la siguiente ronda los árabes se demostraron a sí mismos de que con empuje los grandes resultados son posibles de conseguir. Una descarnada goleada de 5-0 sobre los indonesios puso a los emiratos árabes ante la gran chance de cerrar con broche de oro. Bola silap, bola silap menjadi momok bagi pertanian ini, alimantun, hasil menengah segusi dengan sangat baik, alimantun pemirsa, berubah tol, menjadi roh, 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 roh. No hay mejor venganza que servirla en plato frío. Una victoria de 3-2 sobre los vietnamitas puso en la cima de la tabla de posiciones a los emiratos árabes unidos. Por más curioso que parezca, pero esas dos selecciones lograron concluir una campaña formidable en líneas generales. ¡Gracias! 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 Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el mundial como corresponde. Por último, este video llega gracias a nuestros amigos de One4Bet, la casa de apuestas deportivas en donde los pagos están totalmente garantizados y en donde la máxima diversión está más que asegurada. Para comenzar, en el mundo de las apuestas, de una manera rápida y segura, no duden en ingresar en el link que les estaré dejando en el comentario fijado. El registro es sumamente sencillo, ya que al usar mi código promocional en automático ya podrán disponer de todas las bondades que solamente One4Bet tiene para ustedes. Disfrutemos el mundial al máximo con One4Bet. Continuamos. La tercera ronda de clasificación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó para los Emiratos Árabes en el mes de septiembre del año 2021. Los árabes tenían la consigna de ir con todo frente a rivales de gran nivel y que iban a suponer un reto mucho más complicado de enfrentar. Las escuadras de Corea del Sur, Irán, Irak, Líbano y Siria fueron los sinodales que los Emiratos Árabes Unidos debían superar. No había tiempo que perder, era matar o morir en el intento. El arranque de la tercera ronda de clasificación para los Emiratos Árabes Unidos fue bastante malo, ya que no se pudo capitalizar ninguna jugada de peligro. Un empate con pesta derrota de cero goles frente a los cedros libaneses le hizo entender a la selección de que las cosas no iban a ser sencillas. En condición de visitantes, los Emiratíes no fueron capaces de imponer condiciones sobre una escuadra siria que tampoco le estaba pasando bien en las eliminatorias. Un empate con gusto a nada de 1-1 solo fue complicando más las chances de clasificar de forma directa. Ni la opulencia ni los petrodólares de Dubái fueron suficientes para opacar la dantesca imagen que estaba dando la escuadra de los Emiratos Árabes. Una derrota de unos seramanos iraníes estaba colmando la paciencia de todos. No era posible que arrugaran tanto en una instancia como esta. Los Emiratos Árabes se midieron frente a Irak en un partido que era vital para mantenerse con posibilidades de arañar la fase de repesca. Un empate de dos goles aún le daba a los árabes el oxígeno necesario para estar vivos en la eliminatoria. Son los hostes que toman la liderazgo de este uno. De nuevo, los objetivos difíciles de pasar por ambos lados. Una oportunidad de igualar las cosas. Y este uno, aunque no se va a bajar como un gol de Irak, un gol, sin embargo, en la final ronda de la cualificación. Y se desplazan. ¡Qué final que tenemos en nuestras manos! El juego aún no fue terminado. Una oportunidad en la caja. Uno a uno. Y cómo es eso, los hostes están de vuelta. En cancha surcoreana, la vergüenza seguía persiguiendo a los árabes. Una derrota muy complicada de asimilar de unos hermanos surcoreanas puso contra las cuerdas a un equipo que se había resignado a solo pelear por la fase de reclasificación. En condición de visitantes, los emiratíes volvieron a conocer la victoria a pesar de jugar a un nivel bastante pobre. Un triunfo por la mínima sobre los divaneses salvó a los Emiratos Árabes Unidos de ser tempranamente eliminado de la Copa del Mundo. Aquí se hizo una pequeña pausa que terminó por sentarle bien a los emiratíes. La Copa Árabe 2021 con sede en Catar. Las escuadras de Mauritania, Túnez y Siria fueron los rivales de turno para un equipo que estaba arrastrando un costal enorme de críticas, dudas y de mucha incertidumbre. Se temía que Emiratos Árabes Unidos fuera protagonista de un sendo papelón. El arranque de los Emiratos Árabes en la contienda regional fue de números verdes al superar a su similar de Siria por 2 a 1. De algún modo se pudo calmar la tormenta que de por sí estaba aniquilando a los emiratíes. El segundo cotejo de grupo, los Emiratos Árabes Unidos sufrieron de forma innecesaria frente a un rival de quinta categoría como lo es Mauritania. Una victoria sumamente preocupante de 1-0 clasificó a los árabes a la siguiente ronda pero aún así el encuentro fue percibido como algo inaudito tomando en cuenta la abismal brecha de niveles. Como era de esperarse, el cierre de los Emiratos Árabes Unidos terminó en una derrota de 1-0 a manos tunecinas. De todas maneras, la situación estaba bajo control por el hecho de que los emiratíes clasificaron como segundos y con 6 puntos en la bolsa. La gran masacre sucedió en la ronda de los octavos de final. Nuevamente las ilusiones de trascender de una vez por todas se apagaron a manos qataríes. Una goleada de escándalo de 5 dianas hizo que Emiratos Árabes Unidos volviera a la dura realidad. Ahora solo quedaba poner toda la carne al asador en las eliminatorias. Regresando al proceso clasificatorio al mundial 2022, los Emiratos Árabes Unidos estaban en la cuerda floja y estaba sumamente prohibido perder. En casa los emiratíes superaron con claridad a los sirios por 2-0. Las cosas estaban mejorando notoriamente y la clasificación a la fase previa al repechaje intercontinental estaba a la palma de la mano. En la ciudad de Teherán, los Emiratos Árabes se vieron completamente abrumados por la superioridad de Irán. Sin embargo, una derrota de 1-0 le estaba dando a los árabes un pequeño margen para seguir en la pelea por sobrevivir. No obstante, la capacidad de pecharla de los emiratíes estaba superando los límites de lo tolerable, ya que una derrota de 1-0 a manos de Irak estaba poniendo en peligro su permanencia en la eliminatoria. Es necesario mencionar que su rival directo, como lo fue Líbano, estaba en una situación mucho peor. La suerte le sonrió de la mejor manera a los emiratíes. Tras tanta miseria y pobreza, los árabes lograron imponerse sobre los surcoreanos por la cuenta de 1-0. Los emiratos árabes, de forma casi milagrosa, pudieron sobrevivir al asalto y solo quedaba jugarse sus últimas cartas en la ronda previa al repechaje intercontinental. La cuarta ronda de clasificación fue la gran oportunidad para volver a vestirse de oro tras tantos fracasos y derrotas. Un viejo conocido como Australia fue el gran rival de turno que debía superar para medirse frente a la escuadra peruana en el encuentro intercontinental. En tierras qataríes, ambas escuadras se abatieron en un duelo a muerte. Los árabes empezaron con todo el vértigo para opacar el poco juego que estaba mostrando Australia. Por momentos fueron superiores y tuvieron claras oportunidades para irse al frente en el marcador. Sin embargo, la gasolina se acabó demasiado rápido y por ende Australia supo jugar con la desesperación de los árabes. Un 2-1 final nuevamente puso fin a todo sueño mundialista de los Emiratos Árabes Unidos. Ataca Australia, buscando el primer gol, se metió Milani, lo tiene Boyle, centro y gol! Irvain, gol! Que termina festejando, después Irvain y este está imparable. Suhael, centro con zurda, está el empate! Gol! Caio, gol! Centro de Aaron Roy, sacó Suhael del remate, zurda, gol! Gol! Apareció Rostec, gol! Si analizamos toda la campaña de los Emiratos Árabes Unidos, estaba dentro de lo posible que cualquier aspiración de clasificar al mundial se hubiera terminado en estas fases de clasificación directa. Tanto el físico como la velocidad son sus principales virtudes, pero estaba claro de que el fútbol no tenía los pergaminos para seguir peleando por cosas mucho más importantes. En cierto modo se podía catalogar a los Emiratos Árabes como un rival accesible de superar, aquí se vio perfectamente reflejado. Emiratos Árabes es una selección que muy pocas veces ha gozado de un nivel adecuado para competir al parejo de las potencias asiáticas. En esta eliminatoria ha intentado colarse dentro de las mejores de Asia, pero la realidad nos dice de que va a tener que pasar mucho tiempo para que eso ocurra. De momento Emiratos Árabes tendrá que conformarse con esperar 4 años más, y para eso se tiene que empezar a trabajar en serio desde ahora. Esta fue la historia de los Emiratos Árabes Unidos rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ya hubo aquí, la Copa del Mundo de la Copa del Mundo de Qatar… …a mirar que lo hayan ya valioso que están visitando.